Navidades según los astros. Los cielos hablan y te traen un mensaje especial. Para Aries, la Navidad promete ser un periodo de renovación y nuevos comienzos. Los astros te animan a emprender y a hacer realidad tus sueños. Para Tauro, la Navidad estará llena de amor y afecto. Venus, tu planeta regente, te invita a abrir tu corazón y a compartir tu cariño con las personas que más quieres. En cambio, para Géminis, la Navidad será un tiempo para reflexionar y planear. Mercurio te insta a usar tu inteligencia para resolver los desafíos que se te presenten. Para Cáncer, la Navidad será un tiempo de alegría y celebración. La Luna, tu regente, te pide que cuides a tus seres queridos y que disfrutes de los momentos que compartes con ellos. Para Leo, la Navidad será un tiempo de generosidad y gratitud. El Sol, tu regente, te anima a dar y agradecer, y a brindar por el año que viene. Para Virgo, la Navidad será un tiempo de calma y equilibrio. Mercurio te invita a mantener la paz y a buscar la armonía en todas tus relaciones. Para Libra, la Navidad será un tiempo de diversión y creatividad. Venus te impulsa a expresarte y a disfrutar de la belleza de la temporada. Para Scorpio, la Navidad será un tiempo de introspección y transformación. Plutón te desafía a mirar dentro de ti y a hacer los cambios necesarios para crecer. Para Sagitario, la Navidad será un tiempo de aventura y aprendizaje. Júpiter, tu regente, te anima a explorar y a expandir tus horizontes. Para Capricornio, la Navidad será un tiempo de disciplina y perseverancia. Saturno te anima a trabajar duro y a alcanzar tus metas. Para Acuario, la Navidad será un tiempo de innovación y originalidad. Urano, tu regente, te impulsa a pensar fuera de la caja y a ser tú mismo. Y finalmente, para Piscis, la Navidad será un tiempo de empatía y compasión. Neptuno te anima a ser amable y a entender los sentimientos de los demás. Así que, prepárate para una Navidad llena de emoción y significado, no importa cuál sea tu signo.